Siempre que te pregunto ¿Y cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Siempre me respondes Que sabes, que sabes Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Que sabes, que sabes Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo, papi? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás Siempre que te pregunto Que como cuando trote Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Y así pasan los días Y yo desesperando Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Quizás, 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 quizás Por lo que más tú quieras Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás